Viva Tricolor El Ejército Ecuatoriano presenta Su informativo Telenoticias Ejército Estamos en una nueva edición de su informativo Telenoticias Ejército En esta ocasión desde el Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica del Ejército En el norte de Quito Iniciamos este noticiero con un grato saludo a los soldados representados por la antorcha y las banderolas cruzadas Un agradecimiento por el loable trabajo cumplido durante su trayectoria histórica Pero fundamentalmente por el aporte profesional a la gestión operativa de la institución En la edición 273 iniciamos con los titulares Arma de Comunicaciones celebra 56 años de creación Recordemos el día del himno nacional ¿Sabe usted qué es el programa de las 5 S? Por segundo año se desarrolla el concurso de ingenios militares Iniciamos su informativo Telenoticias Ejército Recordándoles la importancia de los valores militares En esta edición veremos qué son el coraje y el patriotismo Coraje es la fuerza de voluntad para llevar adelante una acción a pesar de los obstáculos y dificultades Consiste en enfrentar desafíos importantes de manera que se sobrepase el miedo a fracasar También se entiende como la fuerza por hacer algo en beneficio institucional y profesional Patriotismo Es un acto de entrega y sacrificio, involucramiento decidido en la protección y defensa de la patria Es el sentimiento que tiene el soldado procurando la libertad, progreso y desarrollo Sin esperar recompensa alguna, ofrendando hasta su propia vida por amor a la patria En noviembre de 1962 se decreta la creación del arma de transmisiones Su función dentro del ejército ha sido de primordial importancia para el ejercicio del mando Hoy, conocida como el arma de comunicaciones, coadyuva a la misión del ejército ecuatoriano Proporcionando enlaces a todas las unidades militares Comunicaciones Son muchos los años de historia Desde el reino de Quito En las gestas libertarias Cuando el Ecuador se consagró como Estado En 1910 se crea la primera unidad de transmisiones Hasta el 15 de noviembre de 1962 Cuando el Congreso Nacional aprueba la creación de esta arma en el ejército ecuatoriano Además, la valerosa labor de los soldados de las banderolas cruzadas Se vio plasmada en los conflictos bélicos de 1941, 1981 y 1995 Hoy, denominada arma de comunicaciones Indispensable para el ejercicio del mando En apoyo al comando y control de las operaciones militares Ser soldado de comunicaciones Es vivir y morir bajo la sombra y amor de unas banderolas Sobre las que un día se posarán moribundas nuestras últimas miradas Por los que hablan la guerra o la paz Arma de comunicaciones Siempre alerta por la patria La señal responsable del mando Es un indicador de temperatura Que se mide la temperatura con el sensor Muy bien Para el Centro de Meteorología del Ejército El año 2018 marcó un momento histórico Ya que esta unidad obtiene la designación Como laboratorio nacional y custodio del tiempo y la frecuencia del país Gracias a sus procesos y procedimientos en medición y calibración Contraza habilidad a patrones internacionales Su personal técnico hace de esta entidad Sinónimo de confianza que apoya el desarrollo nacional Vamos a un primer corte en su informativo Telenoticias de Ejército Mami, tengo que hacer una tarea ¿Me ayudas, por favor? Claro, hijo ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer un hecho histórico sobre nuestro país Te voy a contar la historia De muchos hombres y mujeres valientes Que han luchado por el Ecuador Hace muchos años Varios patriotas se reunieron E instalaron una junta de gobierno Y derrocaron al virrey de España Ah, ese es el primer grito de la independencia Y por eso Quito es conocida como la luz de América Pasaban los años Y se da una campaña libertaria Con Antonio José de Zucca Él era un joven general Que dirigió las tropas El 24 de mayo de 1822 Y fue el 27 de febrero de 1829 Que con 4.000 soldados Derrotan a 8.000 del ejército de Perú Esa fue la batalla de Tarqui Después de esto En 1830 Nace nuestro Ecuador Como república Y con él Nace oficialmente su ejército En la primera constitución ¿Te han hablado del viejo luchador? Sí, mami Él oía el faro Él construyó el tren Él también trabajó Para que los militares Se preparen profesionalmente Pasaba el tiempo Y en 1941 Varios soldados Como el capitán Galo Molina O el cabo Luis Minacho Ofrendaron su vida Por la defensa de nuestro territorio En una acción valiente Y heroica Mis abuelos también me contaron Que en otra acción bélica Se dio en 1981 Los soldados Defendieron Paquisha Mayaiku Y Machinaza Eso queda en el oriente ¿Verdad, mami? Sí En 1995 Recuerdo que yo estaba en el colegio Y recuerdo que salimos a las calles Todo el pueblo se unió Para apoyar a nuestros soldados Quienes estaban defendiendo al Ecuador En la frontera Esa fue la guerra del Cenepa ¿Te acuerdas del terremoto? Ah, todos llevamos cosas a la escuela Para la gente de Manavilla Esmeraldas En ese tiempo Nuestros soldados también ayudaron A los que perdieron todo Como una nación unida Todos fuimos solidarios En ese momento de dolor Mami, la abuelita que vive en el oriente Me sabe contar que los soldados Pasan por la casa Ella dice que van a la frontera A cuidar nuestro país Que van con su uniforme Y que dejan a sus familias Por cuidarnos a nosotros Sí, ellos están en todas partes Ellos protegen la soberanía del Ecuador Y también apoyan en las calles Para protegernos Mami, está chévere la historia A mis amigos les va a gustar saber Que los militares han trabajado por nosotros Hace muchos, muchos años 189 años Trabajando por nuestros conciudadanos Gracias soldado ecuatoriano Por cuidar nuestro país Porque somos El ejército de los ecuatorianos El 14 de noviembre de 1865 Nació un himno que hoy Nos enorgullece a todos El 23 de noviembre de 1948 Se oficializó En 1965 La junta militar de gobierno Decretó declarar al 26 de noviembre Como día del himno nacional Nuestro himno nacional Reúne las más sentidas Características de la patria Y los más positivos Ideales del pueblo ecuatoriano Consta de un coro Y seis estrofas Es obligación sagrada De todo ecuatoriano Sentir al himno nacional Cantar la corrupción patriótica Y enorgullecerse de él Es la identidad De los 17 millones de ecuatorianos Este es un mensaje Del ejército ecuatoriano Recordando nuestros símbolos patrios 26 de noviembre Día del himno nacional Del Ecuador En los albores mismos De la república Entre 1830 hasta 1860 Varias personas Presentaron diferentes proyectos De creación De una canción Que identifique al país Pero no fue hasta 1865 Cuando nace nuestro himno nacional Considerada por muchos Como el segundo mejor himno A nivel mundial De la mente talentosa Del poeta mateño Juan León Mera Quien ocupaba La función de secretario En la Cámara del Senado Nació el canto patrio La historia relata Que en la noche Del 15 de noviembre De 1865 Escribió La letra De nuestro himno nacional La misma que Sometida al conocimiento Del Congreso Nacional Tuvo aceptación Y aprobación unánime Esta letra Fue enviada a Guayaquil Donde vivía el músico Y compositor Antonio Neumane Para que creara la melodía Neumane entregó Sus partituras Y en 1869 El Congreso Nacional Las aprobó definitivamente Como la música Del himno nacional Del Ecuador El himno nacional Consta de un coro Y seis estrofas Hace referencia A las gestas Del 10 de agosto De 1809 Y del 24 de mayo De 1822 Además Reitera la posición Del país Frente a un intento De reconquista Los versos Describen Esos momentos históricos Recuerdan a los héroes Que en el campo De batalla Buscaron una patria Completa Un estado En el que existan Poderes empapados Del acontecer histórico El 10 de agosto De 1870 Durante la segunda presidencia De Gabriel García Moreno Fue estrenado oficialmente En 1965 La Junta Militar de Gobierno Decretó declarar Al 26 de noviembre Como día Del himno nacional Fecha que se conmemora anualmente En la actualidad Se canta La segunda estrofa Y el coro En marzo de 2001 Se ratificó La oficialidad E intangibilidad De la letra Y música del himno Con la tonalidad En mi mayor En la introducción En el coro Y la estrofa En el año 2008 El Instituto De Patrimonio Cultural Lo incluyó En la lista De Patrimonios Inmateriales Los héroes No siempre llevan Una capa Y una espada Como en las películas En la vida real Los héroes Aparecen en el momento Indicado Para poder ayudar A quien lo necesita Es el caso Del sargento Fabricio Vallejo Quien auxilió A una madre de familia Justo antes De que su local De comidas Explotara Aunque él sufrió Quemaduras graves No pierde su espíritu De solidaridad Conozcamos esta historia Fue una impericia También de una señora Que trabajaba aquí La verdad Ella le movió Solamente el cilindro Le movió a un lado Y cuando ella Le mueve Entonces la válvula Empieza a salir El gas Y empezó a salir Todo, todo, todo Y cuando nosotros Nos recordamos de esto Salimos corriendo Salimos huyendo Y la verdad Es que afuera Estábamos gritando Que alguien nos ayude Que alguien nos ayude Y el señor De buena voluntad Él viene Y nos ayuda Y él no se percata Que las hornillas Estaban prendidas Y él viene Y desconecta solamente La válvula del cilindro Entonces es cuando Ya ahí Explosiona eso Y el señor Le bota así Para allá Y yo digo Que gracias a Dios Él apareció Y gracias a él Les podemos estar contando Ahorita esto Ahora el sargento Vallejo Ya se encuentra Con su familia En el Pollo En etapa de recuperación Nos recibió en su casa Y desde ahí nos cuenta Que le motivó A correr este riesgo El valor que tenemos Todos los miembros De las Fuerzas Armadas Que sin escatimar esfuerzos Actuamos En beneficios De la sociedad Y en este caso Como me encontraba Entrenado y preparado Para brindar socorro A la población Civil Eso fue lo que Me motivó a ingresar Ingresó al ejército En octubre de 1994 Y se graduó Como soldado En febrero del 95 Justamente Cuando el Ecuador Atravesaba el conflicto Con el Perú Esa experiencia Marcó su vida Por eso Su convicción De soldado Lo ratifica Cada día El ser soldado La carrera militar Es de sacrificio Es de sacrificio Y de alto riesgo Y es una vocación De servicio A la ciudadanía Que no perdamos Los valores Que tenemos Como es la honestidad La disciplina La integridad Que seamos solidarios Con los que más Nos necesitan Así tengamos Que enfrentar Muchos riesgos La esencia del soldado La esencia del militar Es de velar Y proteger La seguridad del Estado Y de sus ciudadanos Es por eso Nuestra formación Y que a ellos Nos debemos Para este soldado El reconocimiento De varias instituciones Lo comprometen Más con la ciudadanía Con el ejército Y con el país Con el fin De mejorar Las condiciones De trabajo Del personal Militar Y civil En todas Las dependencias El ejército Ecuatoriano Inició la implementación Del programa De las cinco S A continuación Conozcamos más Sobre este tema Se llama programa De las cinco S A unos cinco principios De bienestar personal Y organizacional Expresados con cinco Palabras japonesas Que comienzan En S Cada palabra Representa un logro En la creación De un lugar digno Y seguro Donde trabajar Y son Seiri Clasificación Votar lo innecesario Seitón Organización Mantener todo en orden Seizo Limpieza Conservar todo limpio Shiketsu Higiene Y visualización Mantener por costumbre Shitsuke Disciplina Y multiplicación Sigue las normas Y reglamentos Si todos colaboramos En estas tareas Lograremos Realizar un trabajo En equipo Los trabajadores Nos veremos Más comprometidos Se valorarán Sus aportaciones Y conocimiento Y la mejora continua Se hace Una tarea De todos Por segundo año consecutivo El ejército ecuatoriano Desarrolla el concurso De ingenios militares En los que pueden participar Personal militar Y civil De nuestra institución Su objetivo Es promover La creación individual O colectiva Para concebir Innovaciones útiles Sencillas Y prácticas De impacto inmediato Estos prototipos Deben ser ejecutables De aplicación Para las unidades militares Y que permitan Incrementar La capacidad operativa De las unidades militares Aumentar La operabilidad De los medios logísticos Y aportar Al mejoramiento Del sistema educativo Militar Los participantes Desarrollarán Sus proyectos Hasta el mes de mayo Y serán evaluados En junio Del 2019 El personal De la compañía De guerra electrónica Realiza el análisis Y la investigación Detallada De las emisiones O señales radioeléctricas Además facilita Información real Y verdadera De primera mano De los sistemas De mando Y control Con el fin De proteger Y colaborar Con la seguridad De las comunicaciones Vamos a un mensaje Preste atención En los 283.560 kilómetros cuadrados Del territorio nacional 25.000 soldados Protegemos A los 17 millones De ecuatorianos En las 24 provincias Los 12 meses del año Los 7 días de la semana Las 24 horas del día Defendemos La soberanía Y la integridad Territorial Protegemos Los derechos Libertades Y garantías De los ciudadanos Soldados ecuatorianos Comprometidos Con la patria Exhibimos nuestra vida En las redes sociales Continuamente Con fotos Y con todo tipo De pistas De que hacemos A cada minuto del día No somos conscientes De los peligros Que conllevan Esta exposición Les invitamos A ver el siguiente video Sobre el uso De redes sociales Según el Instituto Nacional De Estadísticas Y Censo En nuestro país Las personas Que usan Teléfonos inteligentes Creció Desde el 2016 Al 2018 En más De 10 puntos Es decir Ahora Un 63.6% De la población Tiene un smartphone Asimismo Más de 5 millones De personas Usan redes sociales Desde sus celulares Representando El 31.9% De la población Estas cifras Demuestran El alto grado De acceso A la tecnología Para diferentes usos Pueden aportar Y facilitar El trabajo La comunicación Con nuestra familia Y amigos Pero también Puede ser perjudicial Porque vulnera Nuestra seguridad Tenemos que aprender A convivir Con tantos avances Pero siempre Sin perder El sentido De lo realmente Importante No olvidemos Que los amigos Que podamos tener En las redes sociales No pueden ser reales Y nos podrían Involucrar En hechos delictivos Nos pueden Estafar O extorsionar Les presentamos Un caso Donde la policía Colombiana Mostró Lo vulnerables Que somos Ante la tecnología Primero vamos A crear Un perfil Falso Me voy a llamar Sebastián Con aceptar La solicitud Ya sé Donde trabaja Así puedo Enterarme De cuántos años Tiene La dirección De la casa En tres días Ya me ha dicho Que le gusta ser Es una mujer De 37 años Imagínense Lo que podría Pasar Con un niño Vamos a concretar Una cita Ximena Buenas tardes Mucho gusto Teniente Milena De la Policía Nacional Mucho gusto Jane Buenas noches Mucho gusto Espera a alguien Espera a alguien A Sebastián Como sabe Sí A una amiga mía A Sandra Sí, claro A Sandra Nosotros hace un tiempo Hemos estado interactuando Yo soy la que le he enviado Información Fotos ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar Por Sebastián No Todo este tiempo Que hemos estado En comunicación Yo soy Sandra No, no, no Yo sé que Sebastián existe No, no Usted ha sido víctima De engaño A través de las redes sociales Eso es imposible Como usted cayó Puede caer un hijo suyo Un familiar Un hermano No, no lo puedo creer No lo creo Pero es que eso es imposible Yo sé que él existe O sea, él debe estar esperándome No, señora Todo este tiempo Yo me he hecho pasar por él Un adulto puede caer con facilidad Más fácil puede caer un niño Mira lo que hacen tus hijos En redes sociales Recuerda que lo que difundimos en internet No se borra completamente Piensa que si lo que haces en internet También lo harías en la vida real Por eso, piensa antes de publicar La historia de las comunicaciones Viene desde el reino de Quito Con los chasquis Pasando por las gestas libertarias Y la consolidación de la seguridad de nuestra república Y la consolidación de la guerra de la guerra de la guerra Mostraron su profesionalismo en las guerras de 1941, 1981 y 1995 1995. Hoy sus soldados continúan trabajando con profesionalismo e innovación tecnológica por la institución y el país, guiados por su lema, siempre alerta por la patria. Al finalizar nuestro informativo, les recordamos que ustedes pueden revisar la información institucional en www.ejercitoecuatoriano.mil.es y en las cuentas oficiales de redes sociales. Como integrantes del ejército, no olviden que su formación se basa en valores, como la disciplina y la lealtad, para desempeñarse en su misión primordial, defender la soberanía e integridad territorial. Recuerden que su compromiso es con la patria. Soy Emelina Espinosa, hasta nuestra próxima edición. El Ejército Ecuatoriano presentó su informativo Telenoticias Ejército. El Ejército Ecuatoriano presentó su informativo Telenoticias Ejército. El Ejército Ecuatoriano presentó su informativo Telenoticias Ejército.